Bueno, pues, a ver, en el este, el Estilaul, ha salido todo bien, así en principio, al menos para mí, ha salido bien. Bueno, me duele solo que no ha pasado a la final Carlos Ucureda, pero que se ha colado en su lugar esta, Alika con brilles. ¿Ha pasado a Alika la favorita? Derroche de voz, pero esperaba algo más, aunque en la final nos mostrará todo a tope. ¿Tú crees que se estaba reservando algo para la final? No sé, puede ser, es posible. Vale, yo también la he visto así como mucho derroche de voz, o sea, es que la canción en sí, como que la escucho y digo, vale, sí, una canción bonita y tal, pero no me termina de convencer en estudio. Cuando la he visto en directo, es verdad que ella lo ha hecho súper bien, y la puesta en escena ha estado bastante bien también. Lo del piano este que toca solo y tal, como que no está todavía muy visto ni nada, y pues queda original. Pero, no sé, me ha dado coraje porque digo, Jopé, lo ha hecho bien, ¿no? Es la favorita y lo ha hecho bien, y no es la que yo quiero que gane. Pero sí, lo ha hecho muy bien. La puesta en escena tiene que cambiarla. Era solo lo del piano, ¿no? O sea, no recuerdo ahora mismo que saliese nada más en su puesta en escena. Yo creo que sí, teniendo en cuenta la caja de cerillas que tenían en semis, habrá querido asegurar. Ah, vale, vale. Hoy no tenía rival donde esté Oli. No, la verdad que hoy no ha tenido rival porque la que yo veía que le podía hacer competencia era Sisi con Lighthouse. Pero no, no le ha hecho realmente competencia, no sé. Ahora hablaremos de Sisi. ¡Ay, Compu! Muchas gracias por la raid, que estamos aquí hablando de Eurovisión. No sé si a tu gente le va a interesar esto, pero muchas gracias. Oli y Alika será la batalla, pero cuidado con Bedwaters. Yo es que... De verdad, si ganase Bedwaters me gustaría muchísimo. ¿Qué pasa? Pues nada, eso que estamos hablando de Eurovisión, que hoy ha habido tres preselecciones para esto, para Eurovisión. Y si te gusta el rock, la preselección de Estonia tiene dos canciones de rock que están bastante bien. Así que te la recomiendo. Que vengo de un 12 horas de One Piece más chupitos. Así que me vengo de chilo. Jope, pues estará con la cabeza ya como un bombo, ¿no? Yo sé que a ti te mola este tema, sí. Me gusta mucho, por si no se nota por el nombre. A ver, vamos a pasar a la siguiente canción. Porque eso, Alika, ya hemos dicho que ha estado genial. Y en fin, he entendido mejor que sea favorita del público. O sea, sí, para ganar la preselección. Y este, ¿es Ucareda u Ucureda? No sé si lo he escrito mal o lo he memorizado mal, no sé. Bueno, que este chico, a ver, su puesta en escena ha sido la más simple de todas. Era él con la guitarra y los focos de luz y no tenía nada más. Y focos además de los normales. No eran focos así en plan bonitos ni nada de eso. Entonces se ha quedado un poco pobre, ¿no? En cuanto a puesta en escena. También yo creo que se libraba un poco porque era una canción así más tipo acústica. Y entonces esa sencillez de la canción pues iba bien con la sencillez de la puesta en escena. Pero al mismo tiempo al lado del resto se quedaba como muy pobre. Y a mí me ha gustado mucho. Él ha cantado bien y la canción es muy bonita. No sé, a mí me gusta. A mí el Carlitos no me dice nada. Eso sí, gracias por el whisky. Ay, pues a mí sí me gusta. Pero bueno. Nada, una canción que se va a mi playlist igual que la de Noruega de antes. Esta se va a mi playlist y me la pondré bastante. Lo bueno que tiene que las descalifiquen es que las voy a poder quemar. No tengo que guardármelas para mayo o para final de febrero o marzo. Sino que puedo quemarlas ya. Desde ya. Y no va a repercutir negativamente eso en Eurovisión. Elisa con Bad Philosophy. Yo quemo unas y otras de todas, ¿no? Yo las que son para Eurovisión las escucho para hacer la reacción y eso. Y luego me las guardo y no las escucho prácticamente hasta que es Eurovisión. O a lo mejor escucho alguna que me guste mucho pero me doy el caprichito de escucharla algún día. Y ya está porque no quiero quemarlas. Ni llegar a Eurovisión con la canción súper metida en la cabeza en versión estudio. Y que luego, no sé, no me guste en directo o algo. No sé. Son cosas mías. Yo las tengo que escuchar para aprendérmelas. Bueno, eso sí. Eso sí, a mí también me gusta aprendérmelas. Pero eso, intento no quemarlas. Porque si no, luego mal en Eurovisión. Un poco robo. Ella no lo hizo nada mal. Pues no, la verdad es que yo esperaba menos de Elisa porque, o sea, el año pasado es que no nos dio nada. Esta pobre muchacha con la canción de fuego que llevaba. Y nos dio absolutamente nada. Así que no tenía ninguna expectativa con ella este año. Y lo ha hecho bien. Lo que no he entendido ha sido que la canción, o sea, era así todo como muy rollo. Años 80. Y luego los guitarristas bailarines. Estaban bailarines, porque eran bailarines realmente. Llevaban un tupé a lo estilo años 50. Y digo, ¿por qué? No he entendido eso, la verdad. Y me ha dolido mucho cuando se agachaban a recoger a Elisa para levantarla. Que la guitarra se ha comido el suelo. Y me ha dolido a mí. Digo, por favor, esa guitarra. Pero, no sé, ella no lo ha hecho mal. En cuanto a voz, ha estado bien. Sé que es verdad que se queda un poco escasita en cuanto a energía y eso. Pero, como no esperaba nada de ella, pues ha hecho bien. Lo que pasa es que, a ver, realmente yo desde que esta canción salió, yo la veía más. No clasificándose que clasificándose. No por la canción en sí. Sino porque ya sabiendo cómo... Cómo se defendía ella en directo. Era lo que más me pegaba que pasase. Y lo que me pegaba que pasase era que ella no se clasificase para la final. No sé, no... Se queda eso. Escasita en cuanto a energía. Y la canción a mí me gustaba como que por un lado era así bastante pegadiza y tal, pero por otro lado como que me faltaba algo. No sé todavía el qué, pero algo, un punto. Hasta que no pasa Eurovisión no escucho otra música, excepto a mí me gusta morla. Pues yo lo hago más al revés. Yo antes de Eurovisión no escucho... Escucho las cosas de preselecciones que se quedan atrás, pero las de Eurovisión no las escucho. Y luego una vez pasa Eurovisión, empiezo a escuchar las de Eurovisión. Y ahí ya digo, si la quemo, la quemo. En los 80 había mucho rockabilly. Mi hermano era uno de ellos. Ah, bueno, pues mira, eso no lo sabía yo. Pues entonces por ahí tendría su sentido. Pero eso, cuando he visto la puesta en escena, eso me ha chocado. A ver, siguiente. Ay, mira. Inger, que se ha clasificado. Oye, qué bien. Porque me gusta mucho. He visto que sus pronombres son masculinos. Que era algo que yo siempre tenía duda con Inger. No sabía. Así que eso. Son pronombres masculinos. Por si alguien más no lo sabía. Porque he visto gente por la timeline también preguntando. Así que eso. Y su puesta en escena me ha gustado mucho. Ha estado bastante original. Ay, no la has visto. Pues tenía como una plataforma redonda. Que iba girando. Y en el centro tenía un sillón. Y comenzaba la canción sentado en el sillón. Y eso, como iba cambiando un poco de posición en el sillón y eso. Luego se sentaba al lado del sillón. Pero toda la actuación ha estado en la plataforma. Que digo, yo se ha hecho los 100 metros lisos en la plataforma. Porque claro, la plataforma no paraba de girar. Y él iba pues en sentido contrario. Como si fuese una máquina de andar básicamente. Pues así. Y me ha gustado mucho. Porque no sé, me esperaba más como sus anteriores propuestas. Porque estuviese de pie simplemente con el micrófono. Algo así muy simple. Y lo que ha hecho es sencillito. Porque en verdad es solo una plataforma y un sillón. Que llega un punto ya hacia el final de la canción. Que de repente el sillón ya no estaba. Y digo, ¿qué han hecho con el sillón? Magia. Y era eso. Algo sencillito. Pero que al mismo tiempo pues ha quedado original. Y ha quedado un resultón con la canción. No sé. Estaba bastante guay. Y luego sobre todo lo que más me ha gustado. Es que él ha transmitido mucha buena energía con su canción. Es una canción realmente así que da buena energía. Pero ha tenido así mucho carisma. Y mucha seguridad a la hora de cantarla. Y me ha gustado mucho. Así que me alegro de que se haya clasificado. Inger ha sido una sorpresa agradable. Muy buen directo por su parte. De las pocas que ha sabido aprovechar. La caja de cerillas y chapabellón. Pues sí, sí. Yo creo que ha dicho. Tengo esto para hacer mi actuación. Pues voy a poner una plataforma aquí en tu mitad. Y voy a hacerlo ahí. Veré la actuación. Sí, yo te la recomiendo. Porque la verdad. No sé. Yo no he visto a nadie diciendo nada negativo de esta actuación. Ha estado bastante bien. Así que. Yo cuando he visto que se ha clasificado. Súper contenta. Porque todas sus canciones. A mí siempre me gustan. Y se merecía la verdad el pase. Y luego estos que yo no sé si... Gracias a Relinchu que he sacado la imagen de Relinchu, Omar. Porque de algunos artistas cuesta mucho encontrar fotos, la verdad. Y de estos... Pues a ver. Ya se sabía que no se iban a clasificar. Porque la canción es que era muy aburrida. Luego... No sé. A la gente creo que le ha parecido que no han cantado bien. Yo no... Grande trabajo el de David para buscarlos. Pues sí. Sí. Porque es que hay algunos que no encuentras nada. Yo cuando veía que no... 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 Encontraba. Digo... Euro Relinchu. Mi fuente de confianza. Y... Y eso. No esperaba nada de... De esta gente. Y ha habido... O sea, he leído comentarios de que no estaban cantando bien. Yo no me he dado cuenta realmente de eso. Ha sido una actuación que tampoco le he hecho demasiado caso. Porque me aburría un tanto. Y... No sé. Estaba más pendiente de... De la chica del vestido que llevaba y eso. Que realmente de... De la canción en sí. Y esto es pues buena siesta. Sí, sí. Ha sido eso. Sí está. No sé si es... De los siete chupitos de Jagger. Que llevo con el 12 horas. Pero brutal el análisis. Madre mía. Siete chupitos de Jagger. Estarás bueno. Que... Que... No sé. De esto... Nada. Ah, bueno. Yo que no sabía si eran pareja o no. Porque... En el videoclip como que están así muy acarameladitos. No... No hay química entre ellos. Pero al mismo tiempo están acaramelados. Y digo... ¿Son pareja o no son pareja? A mí no me pegan. Y no he visto química. Pero... Se me queda la duda. Voy volando pero a tope con Eurovisión. Eso está bien. Aquí a partir de ahora todos los sábados va a ser así, ¿sabes? Porque todos los sábados hay cosas de Eurovisión. Ay, mira. Nuestra clasificada gracias al público. Con esta ha pasado una cosa. Que es que a mí la canción me gusta mucho. La canción, por cierto, que está compuesta por Stefan, mi vaquero favorito y de confianza. Y por Steve Rasta, que lo amamos y lo adoramos. Y obviamente a mí la canción me gusta mucho. Me gustaba antes de saber que eran ellos los compositores. Y cuando me enteré digo, normal que me guste. Pero la actuación... No sé, se me ha quedado un poco como Sosa. Como... No sé, me faltaba algo. Se me desinfló un poco en directo, pero entiendo el pase. A ti te ha pasado igual, ¿verdad? Es que no he visto a nadie más comentarlo. Y yo lo he puesto y nadie me ha dicho nada. No han interactuado en ese tuit en el que lo he puesto. Y digo, he sido la única que ha tenido esa sensación entonces. Pero ya veo que a ti te ha pasado igual. Tampoco la he visto. Pues si la ves, ya nos dirás a ver qué te parece a ti. Porque a mí se me ha quedado como Sosa la actuación. Ella cambiaba un poco de posición en el escenario. No es que se moviese mucho, pero cambiaba un poquito de posición para que no fuese todo súper estático todo el rato. Pero tampoco pasaba gran cosa ni nada. Y no sé, se me ha quedado desinfla y ya. Así que en estudio muy bien, pero en directo no sé. Pero bueno, está bien que haya pasado porque la canción en sí es muy buena, la verdad. Aquí, estos son un grupo. Solo hay aquí una foto de relincho. Pero bueno, son un grupo que por cierto me alegró muchísimo, pero muchísimo de que hayan pasado la final. Porque literalmente cuando han salido he puesto, no les veo posibilidades, pero a mí me han gustado. Y lo han hecho muy bien y la puesta en escena ha estado muy bien. Y a mí estos me han encantado. Bien. Mejor realización de las semis, también. Es que ha estado muy bien. Y no sé qué ha opinado la gente así de esta, porque no sé, de todo no me daba tiempo a leer. Pero a mí me han gustado mucho. Y lo que pasa es que pensaba que no iban a tener posibilidad ninguna porque al llevar canciones en estonio, que normalmente como que acaban votando más a las canciones que son en inglés. Y al ser un grupo además así como tan friki, por así decirlo, con esa estética que llevaban y tal. Yo digo, no van a votar por estos. Pero lo han hecho. Imitando a la perfección las realizaciones desordenadas de la época en que se basa su canción, ídolos. Iban séptimos en apuestas. Es un poco sorpresita. Sí, sí, es que yo creo que no lo esperábamos nadie. Y yo muy contenta. Yo estos los tenía cuartos, me parece, en mi top. En mi top de hoy. No top global. Lo voy a mirar. A ver el top. Sí, los tenía cuartos. Así que me alegro un montón de que hayan pasado porque yo pensaba que no lo iban a hacer. Y ha estado súper bien. Llevaban calcetines con sandalias puestos. Luego la... Están escenas y genial. Y han mantenido su papel toda la noche cuando les han dicho que se clasificaban. Cómo lo han celebrado y tal. Muy metidos en el papel. A mí me han gustado mucho. Lo que pasa que eso, pensaba que no se iban a clasificar porque la otra que tuvimos en la semi-uno, la de Balik, era más animada y más... Sí que es verdad que el directo fue muchísimo peor que este porque este ha estado bien y el de Balik no lo estuvo. Pero por canción en estudio yo veía a Balik con más posibilidad de clasificarse que a esta canción. Entonces ha sido como un intercambio un poco curioso. Pero mira, estoy contenta. Luego tenemos la de Curvuse Matuset esta. Que me pasa algo muy curioso con esta canción y es que yo la escucho y... Yo los primeros de todo el Esti estaba sufriendo. ¡Ay, pues qué buen gusto, Omar! Muy buenos, ¿eh? ¡Vaya aburrimiento! Pues sí. Eso es lo que me pasaba con esta canción. Y es que me siento como Laura, en plan de vaya aburrimiento. Pero que yo objetivamente escucho la canción y digo, la canción en verdad es buena. Él canta bien, el instrumental es bueno. En plan, tiene calidad la canción. Pero la escucho y digo, qué aburrimiento. Se me ha hecho larguísima, no tenía fin. Otro plomazo. Es eso. Es... No sé. Es aburrimiento. Así porque sí. No hay más que decir. Luego la puesta de escena tampoco era nada destacable ni nada. La siguiente, sí, sí. Que yo la tenía la número uno de esta semi. Y se me ha quedado un poco sola en el escenario. No sé, lo llenaba más o menos bien el escenario. Pero estaba sola en el escenario. En plan, a mí me hubiese gustado que hubiese tenido algún tipo de acompañamiento o de algo más de puesta en escena. Porque en verdad la puesta en escena que ha tenido era ella moviéndose en el escenario sola con cuatro focos de luz. Que ni siquiera había un juego de luces realmente llamativo. Se me ha perdido la canción. Desinfle, total decepción. Yo pensaba que no pasaba. No, a ver. Yo la veía pasando. Pero la veía yo como una canción más potente. Con más posibilidades. Y finalmente es eso. Que se ha desinflado. Y ahora ya no la veo como una posible candidata a ganar. Que de gracias por pasar. Porque tuvo un inicio vocalmente malo. Menos mal que lo ha recuperado. Sí, leí por ahí también que no... Había gente diciendo eso. Que vocalmente no había estado muy bien. A mí es que la canción en estudio me gusta bastante. Pero es eso. Que se me ha quedado muy sola ella. No sé. La veía yo como una candidata fuerte para ganar. Y ahora ya no la veo en absoluto. Y bueno, por último. Los Viralt. Creo que se dice. Que a mí me... Es que todo lo que traiga este grupo a mí me gusta. El rollo este country rock que tienen. Me gusta mucho. Y no sé qué le pasaba al cantante que llevaba un bastón. Pero hemos tenido salseo de que se han casado la corista del grupo con otro del grupo. Y... Así que nos hemos enterado de algo. Y ya está. Han estado muy bien en cuanto a directo. No he visto a nadie quejarse realmente de esta actuación. Sino lo contrario. Decir que ha sido la mejor canción que han llevado hasta ahora. Y... Bien. Me da pena que no se clasifiquen. Pero... Pero bueno. Se han clasificado los otros que a mí me gustan. Y ya está. Estaban bien. Estos han estado bien. Así que nada. Se les ha quedado una final estupenda. A los... A los estonios. No sé. Creo que con el otro grupo que iban con ellos hubiese dado otro twist. Quién sabe. Pero al final... Correctos. Pero se hizo largo. Sí. Nos quedaremos con la duda de... De que hubiese pasado. Igual veremos si tenemos chance. Porque hay dos... Wild... Eh... ¿Sí? Ay... Que yo eso no lo sabía. Que hay wild cards. No lo sabía. Eh... No sé. No creo yo que seleccionen a estos. Pero eso cómo lo escogen. ¿Por jurado? ¿O por público? ¿Cómo? Oye. Pues me gustaría que cogiesen a Carlos. Ucureda. Ucureda. O como se diga. Y... Y de la Semi 1. Espérate. ¿Quién había en la Semi 1? A ver que me acuerde. Semi 1. Eh... El grupo este de Balik. A mí me... Me gusta mucho. Estaría bien si... Si lo escogiesen. Lo que pasa que... Eh... En directo no estuvieron bien. Entonces me gustaría. Pero al mismo tiempo... No sé. Esta Elip. La de Pretty Girl. Que le gustó al jurado. Y esa no... No la han cogido. Entonces quizás sea ella una. Lo anunció la E.R. Después de... De la Semi. Ah... Pues... Eh... Ah... Con Televoto ha abierto todo lo que queda al Finlay. Eh... Con el Televoto. Pues vamos a ver quién pasa, ¿no? Pasará Elisa. Quizá. No sé. Pero... Pues mira. Tienen la oportunidad de que les quede una final todavía mejor. Porque ya de por sí les ha quedado una final muy buena. Con... Con los que han pasado. Ahora ya que elijan bien o no al ganador es diferente, ¿no? Pero el final buena les ha quedado. Que también les quedó en 2020... No, 2020. Les quedó una final muy buena. Y cogieron a Uku Subiste. Yo no me fío mucho yo de los estonios. Pero en fin. Pues nada. Hemos comentado ya así todo. Yo tengo ya un cacao en la cabeza de canciones y de todo lo de hoy. ¿Cantará en la final Estefan? Pues yo espero que sí, la verdad. No recuerdo si Uku cantó... En la final del año pasado. No lo recuerdo. Es que claro. A mí Uku no me gustaba. Entonces quizás si actuó no le hice ni un puñetero caso. Pero yo espero que cante Estefan, la verdad. Que no cometan el mismo error de 2020. Sí, por favor. Que no lo hagan. Pues si tienes que acabar ahora, espera cuando sea el de mi 11 de febrero. Lo sé. Lo sé. Pero es que... Ha sido en plan... Veo... O sea... Estonia terminó justo a tiempo para el MGP. Pero luego ya el MGP se ha mezclado un poco con lo de Bélgica y... No sé. Las votaciones estaban saliendo mientras estaban cantando por ahí y ha sido todo un poco caos. Necesito verle y escucharle. Yo también, por favor. Lo necesito. Y que le pongan una apuesta de cena buena. No como la que tuvo el pobre en Eurovisión. Que lo dejaron más solo que la una. Lo hubiese llevado yo mi cactus. Mi Estefan. Que tengo un cactus que se llama Estefan. No sé si lo habrás visto por Twitter. Me puse una foto la semana pasada o así. Y lo llamé Estefan en su honor. Me hubiese yo prestado el cactus para la apuesta de cena. Pero bueno. Eso que ya lo hemos repasado todo. La sorpresa de Bélgica. La sorpresa de... Bueno. Lo del MGP. Ahí realmente no ha habido sorpresa. Se sabía que un rique iba a pasar. Y luego la de Alessandra también. Y luego los otros chicos. Quizá era lo que dependía más de puesta en escena y eso. Y luego con Estonia no ha habido tampoco realmente sorpresa. Porque la que se esperaba que fuese la buena. Y la que iba a destacar de hoy era esta. La chica Alika. Así que eso. Muchos besitos. Descansa mucho. A dormir. Exacto. Ya nos toca descansar. Y ya. ¿Qué es lo próximo que tenemos? A ver. El calendario. Bueno. Siguen saliendo las canciones del UMK. Que se va a dormir con eso también. Porque verás tú 80.000 baladas. En la preselección de Portugal. Y ahora tenemos un cuarto de final de estos de Malta. Y comienza el Pavando Misnaucho. Lo de Lituania. Que de eso no hay ninguna canción todavía. Ni nada me parece a mí. En fin. Eso lo iremos viendo sobre la marcha también. Esta semana. Tenemos menos eventos. O sea. Lo que tenemos son muchas canciones. Así que está bien. Así que bueno. Os dejo ya. Que descanséis. Y muchas gracias. ¿Vale? Por haber estado por aquí. Y nada. Nos vemos. No sé. Si el sábado que viene. No sé si haré algún directo antes. Besito. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.